Oigan, vamos a dar vuelta a la información. La ex esposa de Lupillo Rivera, mi amigo que ya no me quiere, pero no importa. Mi ex compadre, dice el saludo, señor Lupillo Rivera. Mayeli Alonso respondió, ¿es cierto que podría ser embargada por haber perdido la demanda con su ex socia Daisy Cabral? Y es que tras tres años de pelea en tribunales de California, la corte dictó que tendría que pagar 220 mil 333 dólares por daños y prejuicios, además de cobrar 60 dólares por cada día en el que el pago no se realice. Finalmente, Mayeli sí volvió a desmentir el supuesto embargo a través de un en vivo que realizó en sus redes sociales. Ahora, eso de los 200 mil dólares, chicas, yo salí de allí, salí de allí, en serio. Y se vendieron en mis dos tiendas el día que yo salí de toda la pantalla que hubo hacia mí. La verdad, I'm sorry. Dice que te iban a embargar tu sueldo. Mis nalos me las van a embargar. Mis nalos. No, iban a necesitar un tren. Iban a ocupar un pin. Pues se ríe, ¿verdad? Pues se ríe. Dice que ya salió de ahí, o sea, tan tranquila no estaría si tuviera miedo, ¿no? No, bueno. Es un live de repente muy desafortunado. O sea, esta plática de hacer, cuando quieres ser irreverente y de repente romper las redes y que se vea muy cool y todo, si no estás preparado, no sale bien. ¿Por qué? Porque además de estos temas también abordó el hecho de decir, a mí ya no me comparen con esa gente porque yo ya soy famosa, ya soy artista, estoy en otro nivel y entonces yo no me voy a rebajar. Cuando me hablen, compárenme con artistas de mi talla. ¿Qué talla? Oye, perdón. Yo pregunto porque yo que sepa. Pero qué, o sea, artista, artista, ¿qué ha hecho? Se está abaratando o desvirtuando el concepto de artista. Porque una cosa es ser famoso, otra cosa incluso es ser viral, pero el artista, ¿qué hace? Arte. ¿Qué hace la señora Mayalia Alonso? Arte, pregunto. O sea, ha hecho reality shows, ¿no? O sea, que está bien, es ser figura pública. Es ser figura pública. A ver, Mayalia ya hiciste enojar a alguien y está cañón. Es que es indignante que alguien se autoproclame artista cuando, ¿qué arte hace Mayalia Alonso? No, y creo que lo más feo es cuando denostas a alguien, cuando pónganme a alguien a mi nivel. A ver, a ver, a ver, también. A ver, a ver. Déjame regresar. Esa señora no me importa. Ajá. A ver. Déjame regresar a cosas importantes. Ajá. Ven que estamos preguntando. Un amigo que es un importante programador de radio a nivel nacional. No voy a decir tu nombre, no te preocupes. José Luis está haciendo algunas cosas por su cuenta. Ajá. Y el nombre de Bronco lo tienen rentado. Ah. Por increíble que parezca. Gracias. Oscar Flores sigue siendo el dueño del nombre y se los renta. Por ahí. Pues, gracias por el muy buen dato. Gracias, amigo. Ok. Muchísimas gracias. Qué increíble, ¿no? Qué increíble rentado. O sea, están pagando por el nombre que perdieron hace muchos años y que mediáticamente han dicho, no, ya lo recuperaron. Pero no, están alquilándolo. Pues, porque el señor Oscar Flores tenía todos los elementos para quedarse con el nombre también, ¿no? Una historia más de representante que adquiere el nombre y lo conserva y ahora cobra por él. Así es. Gracias, Lalo. Tefi. No, no. Dije que eso habla de ti, Lalo. Ah, gracias.